¿Ha escrito un libro, pero no sabe por dónde empezar? En Alejandro C. Aguirre, Publishing Editorial Corp., le ayuda con los derechos de autor, código de barras, impresión y derechos digitales. Nosotros imprimimos, digitalizamos y pondremos a la venta su libro en más de 50 tiendas y librerías a nivel mundial. Muchos de los editores ni siquiera verán su manuscrito. Nosotros somos diferentes y profesionales. Alejandro C. Aguirre, Publishing Editorial Corp. Si decidimos publicar su libro, te ayudamos con la edición, tipografía y el arte de la portada en versión digital, tapa blanda, tapa dura y audiolibro. Nosotros publicamos su libro, contáctanos al 917-870-0233.